Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Los jinetes del apocalipsis son los cuatro caballeros que se describen en la primera parte del capítulo sexto del apocalipsis. El capítulo habla de un pergamino en la mano derecha de Dios que está sellado con siete sellos. En este escenario Jesús abre los primeros cuatro sellos de los siete, liberando a estos jinetes que montan en cuatro caballos. Los cuatro jinetes son una poderosa y animática imagen que aparece en el libro de apocalipsis de la biblia, específicamente en el capítulo seis versículos uno al ocho. Cada jinete simboliza un aspecto importante de los eventos apocalípticos y desempeña un papel fundamental en la narrativa bíblica que predice el fin de los tiempos y el juicio divino. La figura de los jinetes del apocalipsis se origina en el libro de apocalipsis, que es el último libro del nuevo testamento de la biblia. Fue escrito por el apóstol Juan y es conocido por su lenguaje simbólico y visiones apocalípticas. Los jinetes del apocalipsis representan eventos catastróficos que marcan el fin de los tiempos y el juicio divino, representan diferentes aspectos de la destrucción y el juicio final. Caballo blanco. El caballo blanco es comúnmente interpretado como un símbolo de conquista o victoria. En algunos pasajes de apocalipsis se le describe portando un arco y una corona, lo que sugiere un líder triunfante que avanza en la conquista de la tierra. A menudo se ha asociado con la victoria de Cristo en su segunda venida, representando su autoridad y poder divino. El caballo blanco se asocia con la justicia divina y la restauración del orden en un mundo asolado por el pecado y la maldad. Es visto como un instrumento de Dios para llevar a cabo su plan de juicio y redención. Mientras que los otros jinetes traen destrucción y sufrimiento, el caballo blanco simboliza la esperanza y la salvación que vendrá después de la tribulación. Caballo rojo. El caballo rojo se asocia comúnmente con la guerra y el derramamiento de sangre. En el libro de Apocalipsis se describe al jinete del caballo rojo portando una gran espada. Esta imagen evoca la idea de conflictos violentos y la devastación que acompañan a la guerra. El color rojo del caballo se interpreta como un símbolo de la sangre derramada en los conflictos bélicos y la violencia que caracteriza esa era apocalíptica. El caballo rojo representa el desorden y el caos que se desatan en el mundo durante los eventos apocalípticos. Se considera una manifestación de la ira divina y el juicio sobre la humanidad. En algunas interpretaciones, el caballo rojo también puede simbolizar el desequilibrio espiritual y la falta de paz en la tierra. Es un recordatorio del sufrimiento causado por tanta guerra. El caballo rojo contrasta con el caballo blanco, que representa la conquista o la victoria. Mientras que el caballo blanco lleva esperanza y redención, el caballo rojo representa la destrucción y el sufrimiento. El jinete del caballo rojo es un impacto para la humanidad. Tiene el poder de quitar la paz de la tierra, lo que indica la devastación y el conflicto generalizados que traerá consigo. Su papel es representar una de las catástrofes que marcarán el fin de los tiempos. Caballo negro. El caballo negro se asocia comúnmente con la hambruna y la escasez. En el libro de Apocalipsis se describe al jinete del caballo negro sosteniendo una balanza en su mano. La balanza simboliza la necesidad de medir cuidadosamente los alimentos en tiempos de carestía, lo que indica la escasez de alimentos que se avecina. El color negro del caballo se interpreta como un símbolo de oscuridad y desesperación, que representa el sufrimiento causado por la hambruna y la falta de recursos básicos. La hambruna es un resultado natural de la guerra y otros desastres que se describen en el libro de Apocalipsis. Además de la hambruna causada por conflictos, algunas interpretaciones también sugieren que el caballo negro puede representar desastres naturales como sequías y plagas que conducen a la escasez de alimentos. Caballo pálido o amarillo. El caballo pálido a menudo se le asocia con la muerte y la pestilencia. Su nombre es a veces traducido como clamor en lugar de muerte, lo que sugiere un sufrimiento generalizado. En el libro de Apocalipsis se describe al jinete del caballo pálido como portador de la muerte y del Hades, el mundo de los muertos. También tiene el poder de matar a la cuarta parte de la tierra con espada, hambre, peste y bestias de la tierra. Este color evoca la idea de una piel enferma o cadavérica, lo que refuerza la conexión con la muerte y la pestilencia. El caballo pálido representa la propagación de enfermedades y pestilencias mortales que asolarán la humanidad durante los eventos apocalípticos. Esto puede interpretarse como epidemias, plagas y otro desastre de salud pública. El caballo pálido es a menudo considerado como el cuarto jinete de los cuatro jinetes del apocalipsis. En algunos relatos se le da el nombre de muerte y es una figura poderosa que trae el fin a través de la muerte y la destrucción. El jinete del caballo pálido tiene el poder de causar una gran mortandad en la tierra, lo que indica la extensa pérdida de vidas humanas que resultará de las pestilencias y enfermedades durante los eventos apocalípticos. A lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones diferentes de los jinetes del apocalipsis. Algunos los ven como fuerzas literales que traerán destrucción al mundo, mientras que otros los interpretan de manera más simbólica, representando problemas sociales y espirituales. Los cuatro jinetes del apocalipsis forman una imagen impactante de juicio divino y calamidad que marca el fin de los tiempos según la Biblia. Cada uno representa una faceta diferente de la destrucción y el sufrimiento que se desatará sobre la tierra, recordando la necesidad de la redención en un momento de crisis espiritual y física. La Biblia La Biblia La Biblia